Hola que tal amigos, yo soy Sofraini Díaz y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Las coronas de cristo son plantas ideales para esas personas que tienen jardines que reciban mucho sol. Son unas plantas muy tolerantes a la sequía, pero necesitan un suelo moderado en materia orgánica que tenga excelente drenaje. Nunca la cultives donde reciban mucha agua o se inunden. Le gusta una iluminación a pleno sol, en el caso de las mías reciben bastantísimo sol y en la tarde sombra parcial. No soportan las heladas, florecen casi todo el año en condiciones de cuidados. Las mías casi siempre tienen flores, a diferencia de las amarillas que ahora no tienen. Y las hay de color amarillo, melocotón, rojo, anaranjadas, rosadas. Algo que me gusta mucho de sus flores que atrae abejas, mariposas y colibrías. Así que me gustaría saber si has visto alguno de ellos en tus coronas de cristo. Esta planta es muy independiente, casi se cuida sola, excepto si no fuera por el riego. Pero eso no indica que no la vayamos a apreciar. En el caso de las coronas de cristo, en color rojo, suelen crecer detalles muy altos. No sé si ese es el caso de ustedes, pero las mías suelen crecer altas y sin hojas. Entonces arriba en el tope es que echan las hojas. Esto no significa que la planta esté enferma. No sé a qué se deba esto, pero les estoy hablando desde mi punto de vista personal. A diferencia de las amarillas y las rosadas que siempre mantienen muchas hojas y un follaje muy frondoso. Lo que más me gusta de mis coronas de cristo es que son bien resistentes y muy pocas dadas a las plagas. También es bueno quitar las hojas y flores secas para que luzca mucho mejor. Ahora te voy a mostrar un truco muy fácil para trasplantar cualquier tipo de planta con espinas sin temor a pincharte o hacer daño en las manos. Así que quédate hasta el final del video. Vamos a pasar a lo fácil que es el corte para reproducir nuestras coronas de cristo a través de esquejes. A mí me gusta podar los tallos que van creciendo de forma doblada porque siento que la planta se ve más bonita con los tallos bien derechos. Así de fácil con una tijera de jardinería o un cuchillo bien afilado voy a cortar los tallos que voy a reproducir. Antes de continuar presta mucha atención ya que es necesario que sepas que la salvia blanca que botan los tallos puede causar irritación en la piel y problemas oculares. Así que si notas que en algún momento luego de reproducir esta planta te pica la piel es producto de la savia. Así que lo mejor sería usar guantes y no tocarse la cara mientras se hace este procedimiento. Ahora con una hoja de periódico o revista lo que hago es que hago varios dobleces de esta manera. Y así poder sostener la planta sin lastimarme. Déjame saber en los comentarios si usas algún método para cubrirte de las espinas cuando vas a trasplantar alguna planta. Hay personas que les gusta dejar la planta coronas de cristo de un día para otro hasta que la planta se quede en la savia del corte. Pero en mi caso, en lo personal, a mí y a mi suegra se nos da solo lavando las puntas del tallo en agua e inmediatamente pasarla a la tierra o maceta donde la queramos plantar. Por eso les digo que cada persona tiene su manera de hacer las cosas. Probablemente a mí me funcione algo y a ustedes no. Y bien, ahora voy a poner esta en la jardinera. Y esta otra la voy a poner acá en esta maceta. No olvides suscribirte si eres nuevo o nueva en el canal y regalarme un like para saber que te gustó este video. Recuerda seguirme también en Instagram y Facebook que estarán apareciendo por aquí y en la descripción de este video. Si tus coronas de cristo te están dando flores pero son muy pequeñas y realmente ella acostumbra a dar la más grande, puedes abonar por lo menos dos veces al mes hasta obtener el resultado deseado. Si te gustaría hacer una pod en tus coronas, puedes hacerlo a principio de otoño para que luego en la lluvia del invierno puedas retoñar. Si tienes esta planta en maceta y en el invierno reciben mucho frío o lluvia, puedes entrarla dentro de la casa cerca de una ventana donde vayan a recibir mucha iluminación. En mi caso las mías están afuera. Pero el clima en mi país es bien cálido y los días que suele llover no son muchos. Estas manchitas blancas que se ven por aquí son de haberlas fertilizado ya anteriormente con leche. Y bueno amigos, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que si tienes alguna otra duda o pregunta o que se me haya escapado decirte algo, déjamelo saber aquí en los comentarios. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.